Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achu Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Cállate! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa llegaba que daba despejos de la playera Responsable usted Él, él, él Ni siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Puchicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Es miércoles yucateco El mejor de los miércoles Váyase sacando la cochinita Que es la que más nos gusta Pero momento ¿Ya se desinformó? Pues de una Pare la oreja Súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias ¡Vamos a que malo, bongo! Aifa tendrá vuelos a Cuba Cinco vuelotes, incluyendo La Habana No son iguales Son peores Ligan candidato de Morena Con el rey del huachicol ¿Qué no se había acabado ya eso? Lo del huachicol No lo de los malos candidatos ¡Espérese sentada, señora bonita! Naciones Unidas advierte Que la perra guerra Rusia-Ucrania No terminará pronto Y en la mañanera Él ya escogió Y yo también ya escogí AMLO enfrenta a Jorge Ramos Y dice Que él sí está del lado bueno Del lado de Cristo Amén, mi presi Amén Completamente en vivo Y en directo De Janal Q Manjar de Dios En la colonia del Valle Y de ahí Pa' todo el mundo Abriendo la conversación Pidiendo hasta pa' llevar Ya llegó El panucho de la noticia La sopa de Lima De la informancia La cochinita de la radio Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Gracias, señor bonito Mi nombre de casa Bienvenido Hace usted Al Perro Chino de México Ahora también por la radio La radio de la república Les saludo como cada día Chumel Torres Me acompaña como siempre Osvaldo Casares Gabriel En mí Ricky Bonet Y todo el equipo Que hace posible Este maravilloso programa Que llega hasta usted Híjole, lo podemos hacer juntos Juntos No, es sencillo Hacer el alcohol Es difícil Es de hecho muy complicado Lo hemos practicado Es un arte milenario Por eso Mister no pudo hacerlo No pudo Y no sé si pueda ya Hasta la fecha No, no sé si quiera No sé si quiera Igual lo puedes hacer ya Con Diosísimo Con una mano ¿Dónde estamos admitiendo, señor Casares? Estamos desde el restaurante Canal Q Aquí en la colonia del Valle ¿Qué? Exactamente Y esos platillos Hoy vamos a comer Como la gente decente Gracias a Dios O sea Si te platicaba Yo lo que comí ayer O sea Si yo Yo haría Por mí O sea Ah, comiste No, no, no Ah, te hicieron comida Oye, Marce Vete poniendo De las mil líneas Sí Ya pasaron de las cuatro Me dijo Ya quiera No sé si Caliéntese lo que quiera Es cierto Y cuando eres papá Ya comes como Las quesadillas frías Sí Directo Directo del refri Directo del refri Es una comida A la ropa, güey Así ¿Qué tiene? Ah, güey Que se sude Sí, está sude Dos puestos Ah, sí No, vieja Vieja Calzopoteado Sí, ya Calcetín que se para solo Ya Cuando Cuando Calcetín O sea, sí Porque nosotros somos mis reyes Y luego Nos traemos Vamos rápidamente con la información Y esto Me choca porque Empezamos un video Y fue un hombre Sí Vamos con Otra vez La señora también Así Qué padre Que está en comida Sí, qué chido Ahí estamos De platicar Ahora sí De platicar Bueno, vamos a la mañana Una vez Qué pasó Le estamos platicando Ayer De que fue La cumbre Va a ser La cumbre de las Américas Y que Joe Biden dijo Hey, everybody Vengase por acá Y vamos a un party song Sí, sí, sí Y luego Me lo dijo De no Si no van mis amigos Los comunistas Sí, los que llegan A tirar las mesas Si no llegan Los dictadores Ajá Si no van los dictadores Yo no voy ¿Cómo serán esos güeyes En una fiesta Los malacopas? ¿Serán los malacopas? Bueno, tú no quieres De nada de malo No, no, no Son los perioneros A mí en Malacopa No tengo ningún problema Yo tuve un ex así Y mira, todo bien Yo creo que más bien Son de los que no toman Pero te lo dicen así Yo no tomo Yo no confío ya A mí se siente Que son los malacopas Hay malacopas buenos Como Ricky Moreno Señor Pero hay malacopas Que son del diablo Como Ricky Moreno Es que digo que no son los malacopas Son los que no participan Sí En los que le toman No almeseros Es como esos son Así Como los indeseables Eso, eso Que estás de aburración Y se te quedan Me da tu chava Ah, ya sé cuál Ah, sí Como Ricky Moreno No, no, es cierto No, no Es una amalgama De muchas cosas ¿Verdad? ¿El dictador de mágina? Sí, sí, sí Se ve Pero para bien Para bien Para bien Bueno Entonces digo Si no, mis amigos Los dictadores Yo no voy a ir Entonces todos dijimos de Ay, o sea Estamos del lado ¿Por qué otra vez Estamos haciendo el ridículo Ante la comunidad Estamos de raciones malos O sea, hay que entenderlo Y entonces El presidente hoy En la mañana Se la regó A mi querido colega De muchos años Exactamente Este Incluso Pupilo ¿Podría decir? ¿No? Sí, yo creo que sí Aprendimos mutuamente ¿Sabes cómo? No voy a decir que es mi alumno Pero es Colega, colega Exactamente Jorge Ramos Porque le dijo Jorge Ramos Le dijo que estaba Del lado De los matornes Torturadores Censores Y represores Con la decisión De no asistir A la Comunidad de las Américas Si no te invita A todos los países Señor Ramos De nuevo La razón le asiste Otra vez Otra vez ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Venezuela, güey? Cuba, güey Nicaragua Súmalo ahora México Súmale, súmale Ese es el problema No, espérame ¿Va a ir? No va a ir Es que no ¿Va a ir? No quiero estar en ese cuadro Sin óptico Ya estamos Es decir, el arma de Benny Sí Pues ya estamos Ya dijo que no va a ir Bueno, pues fíjese que Andy cuestionó a los presuntes Y dijo ¿Quiénes somos nosotros Para llamar matones Torturadores Sensores Represores Que yo haya escogido mi lado Dijo Andrés Manuel Dice la mafia del poder Corrupto Yo ya llevo mucho tiempo Como él también Y mi lado Es el de Jesucristo No, no, no Dijo eso Claro Sí, dijo Y yo le digo A Jorge Ramos Levántate y anda No Bienaventurados Los canositos Te juro que sí dijo Yo soy de un lado De los que ponen La otra mejilla Como dijo Bueno, ¿quién dijo eso? Pero no citó Pero, pero O sea, dijo Al resto morra Llevando la pelea Al extremo Ah, de lado Yo estoy del lado De Dios Sí, es como que Sacarse de la tangente Estamos hablando Aquí directo Y eso cambió Hitler No puede sacar Es el del lado De Dios Pues, ¿qué te digo Chata? ¿Sabes cómo? Pues eso dijo el presidente Que él estaba del lado De Cristo Pero, ¿qué más posiciona? Bueno, debido a que Anteriormente el mandatario Mexicano había mencionado Que si se excluía A algunos Y no se invitaba A todos los países Americanos Iría en su representación Pues ya saben Su El canciller Marcelo Ebrard O sea, ¿sabes qué? No va a ir Si no quiere O sea, dice Pero yo Es que dice Es que mira No va Ni carajo Oye, espérate Pero yo ayer Estaba viendo Una información Sí, ahí que me llegó Una chisma Que La Cumbre de las Américas Es de la OEA Sí Venezuela Renunció a la OEA Sí Cuba también renunció A la OEA Y a Nicaragua La sacaron de la OEA No es que no estén invitados Es que ellos No pertenecen No, no Ellos dijeron A la fregada O sea, se cuenta que es como Si yo te invité A mi fiesta de cumpleaños Y luego te dan COVID Y luego no vienes a trabajar Y allá Tres días, cuatro Es el güey que quiere invitar A los exesposos ¿Sabes? No, que vengan igual Los exesposos O sea, pero el rollo es No están invitados Porque no están en el grupo Porque ellos renuncian Sí, por eso No es que no haya invitación Si no se hubieran salido De la OEA Bueno, pero Estarán con los otros Si no pertenecen Pues a la OEA Entonces, ¿por qué decir Si ellos no van Yo no voy? O sea, ¿por qué ponerse En ese plan? Ahí te va Es que No lo quiero decir Pero si te lo quiero decir Taltito Le encantan las dictaduras O sea, si le fascina Le fascina O sea, ahí estaba ¿No viste hasta el lenguaje Este, corporal Cuando están con el de Cuba? Así, güey O sea, licenciado Este, disimula la tantito No te va a desear 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 Toda pronta Toda fácil No, no sé Oye, que se dijo En la mañana en los ciros Aquí en estos micrófonos Con Ciro Gómez Leiva Que le preguntaron ayer A la jefa de la Casa Blanca Y dijo Oiga, ¿qué opina Que no va a venir el presidente de México? Y luego le contestó A la jefa No, no, no Todo lo contrario Dijo, no, no Todas no hemos mandado las invitaciones No hay que apresurarnos Porque A ver, a ver A ver, a ver Ahí te va Le preguntaron a la jefa de la Casa Blanca En la En la Casa Blanca Sí ¿Qué opina De que no va a ir el presidente de México Porque no van a venir? Y ella contestó Ojo, ella contestó No, no, no Hay que apresurarnos No hemos mandado las invitaciones O sea, todavía tiene tiempo De repetirse ¿Eh? ¿Y no está bloqueando? No está bloqueando Pero también Pero vamos a dar los proxios O sea, vamos a dar Casa Blanca también puede decir Pues, ¿cómo te vas a negar a venir Si ni te vamos a invitar, carnal? No, no, no Al decirme No he mandado invitaciones No he mandado invitaciones Sí, sí, sí No he mandado invitaciones Pero si va a ir Marcelo, güey No, no Llévalo al terreno de las ex Que dijo Torres Eso Si yo digo Amigos, van a venir a mi fiesta Y Ricky empieza a decir Yo no sé si vaya, güey Tú no te invito, cabrón No, no te invito No te invito Está avisando a mis amigos Exacto Yo dije a mis amigos Es que yo no tengo exes Pero yo me lo llevo al matrimonio Y es, pues, eso es lo que diga la patrona, güey Llegaste solo el sábado No, no Bueno, sigamos Porque sí Sigamos de este año, señores Toda la polémica por el tercer informe De la empresa noruega DNV sobre el colapso de la línea 12 del metro El presidente Andrés Manuel López Valedor Respaldó a la jefe de gobierno De la Ciudad de México ¿Por qué la respaldó? ¿De qué? Pues porque toda la prensa la está atacando Pues como no, güey No, son los tiempos Son los tiempos Dijo el presidente que son los tiempos Pues el maestro Es que a mí lo que se me decía O sea, eso O sea, diciendo No, no voy a enseñar el tercer informe Y luego la cachan Y lo publica el país Y le dice En honor a la transparencia Apoya a sacar el informe Y dice Claudia O sea, estamos mesos Se entiende O sea, que no somos el lápiz más afilado de la estación Pero sí sé cuándo me siguen Sí, sí, sí O sea Cuando ya te cacharon He tenido muchos exes Ya he cachado ya gente en la maroma Cuando ya te cacharon Dijo el presidente Hay que esperar Lo que ella A Sheinbaum Un informe Lo único que puedo decirles Es que le tengo confianza Es una persona recta Le tengo confianza Reiteró López Obrado Pero, o sea La confianza No Es que ya no es malo López Obrado Pues ya no vale Porque estás con Nicaragua Cuba, Venezuela Sheinbaum O sea Más bien eso Al revés Es como que guaca la Sheinbaum Había dicho Bravo, bravo Es como con lo contrario Sí, sí Un al revés ese señor Exactamente La cosa es que no dejó De mencionar a sus otros Vamos Mencionó a Sheinbaum Y entonces toda la gente Le empezó a decir Los reporteros Lo está mencionando Porque es la presidencial No, no, no También los otros dos Están haciendo bien su chamba Ebrard y el secretario De Gobernación Para que no digan Que está teniendo preferencias Desde ahorita Y el rol es que ya Vamos a dar a Chelo A la cumbre Sí, a la cumbre No quiero hablar inglés No quiero hablar inglés Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos Y ahora a usted Como Marcelo No se me mueva La radio de la república Con Chumel Torres Muchas gracias a los Dos ¿Nos podrán traer limón? Aquí te traen limón No, no, no ¿Sabes qué? Aquí sí te lo da Es que no sé No sé si te lo da Pero no se le echa Yo no sabía que no se le echa limón ¿Tú sabes? O sea, sí O sea, me vale Me vale Sí, me vale Pero Los conocedores ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? Está por acá el kiwi Acá tenemos el salbut Pero y nos que Es el tío La bomba de masita Y lo está relleno como de carnita Ay, qué rico Sí, es de trigo Ese es el salbut Un salbut Es igual ¿Qué es? De pavo, ¿no? Pollito 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 Tenemos empanaditas Empanada de chaya Y empanada de queso De cazón Ah, sí, la probé Está muy buena Ese es pescado Pescado Todo lo que es cazón Es muy bueno Yo lo aprendí Por allá tenemos Ahí está el papazul Está el vaporcito Que es el tamal Que está allá Hay cocitos Está un tamal Perdón Está un taco de Longaniza Longaniza Es un hombre medio escalofriante Pero es muy rico Es de valladolico Y este que es Ese es una Es tuya La gente en el público Está diciendo Que es de mentes Que es utilidad Permítame señora De nuevo Sí, es de vero De compromiso Con la verdad Por favor Gracias Gabriel Gracias por Ahí está Ahí está Para que no quepa duda Ando usted ahí De malpensada No señor Yo no sé por dónde voy a empezar Porque sí está variado Y por dónde empiezas De hecho aquí los cocitos A ver Nos están preguntando Porque ya se están Antojando Pero la gente ¿Dónde estamos Osvaldo? Estamos Hanal 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 ¿Dónde? Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Estamos en Concepción Bastic 14 07 Sí Ya lo apuntaste Para la mención Hanal Ahorita lo vas a ver Pero se llama Manjar de Dios Así me decían a mí Así te decían Caminabas y decían Hanal Andale Era mi apodo en la universidad Hanal ¿Dónde está? Sí, ya está Sí, sí, sí Se agarra bien El ponito Le sube Le baja Le sube Le baja No, no No, no No, no No, no No, no Sí, esto es Facebook Dice 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 Mi compromiso Es con la verdad A eso le llamo Compromiso con el público Gracias señor Mimi Por demostrar que la comida No es de utilidad Por favor Oye, pero no sona eso ¿Qué tal sabor? No, qué bárbaro Qué bárbaro Bajó la virgen Y lo cocinó esto ¿Verdad? Qué manera Esa es la utilería Esa es la utilería Y de postre tenemos a vos Ah ¿Dónde empiezas, carnal? Dice Mi kiwi favorito Mi kiwi relleno de amor Dice David Valenzuela Saludos desde la macuila 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 No, dice Saludos desde la macuila Macuila Los zapatos Exacto Que pruebe todo el señor Mimi Dale Dale diez minutos No, les juro que sí Al público lo que pida ¿Verdad? Ahorita El mesero de la casa de Toño Lo sigue soñando Lo recuerda como su Vietnam Revesamos Ya, vamos a regresar La radio de la república Con Chumel Torres Oye, Osvaldo ¿Y usted por qué tan feliz? ¿En dónde estamos? Pues porque estamos en Hanalco Hanalco una H, señor ¿Sabes qué significa eso? A ver, dímelo Manjar del guión Ay, ¿cómo lo sabes? Sí, no, yo porque he estudiado maya toda la vida Bueno, es un pedacito de Yucatán en la Ciudad de México El único lugar que rescata el auténtico sabor de la gastronomía del sureste Garantizado por un mismo yucateco Es más, hasta Gaby aprendió maya Ya se está comiendo Cada vez menos sutilerías Cada vez menos escenografías por el Gaby Se pega Hanalco es un vocablo maya en español Que significa manjar de Dios Y vaya que hacen honor al nombre Porque todos los platillos que hemos probado Son auténticos y de origen muy artesanal En Hanalco encontrarán los clásicos de la comida yucateca Así como creaciones de la casa Y degustaciones para todo tipo de paladares Incluso tienen opciones veganas ¡Guau! Por si usted es esa persona Sí, mira, si usted es esa persona ¿Cómo es? Cochinita No soy vegano Pero aquí a nadie se discrimina Fíjese, están situados en Concepción Vestegui 1407 Repito, Concepción Vestegui 1407 En la Colonia del Valle Búsquelos en Facebook como Hanalco Hanal con H No voy a decir ahí Hanal con H O como Hanalco MX Repito, Hanalco MX Repito que es con H en Instagram Para Hanalco es un placer siempre atenderle Ya estamos de regreso en el Perotisario de México Ahora también por la radio, la radio de la República Señora bonita, amigo de Amo de Casa Le estamos platicando en el primer bloque Acerca de cómo Jorge Ramos Le dijo al presidente que estaba al lado de los matones, de los traidores Y de los opresores No lo desmintió No lo desmintió No lo desmintió, nomás Diablo dijo, yo estoy del lado de Jesús Y Jesús así en el cielo de ¡Hola! No es cierto, no es cierto Porque si pudiera bajar ¿Qué pasó? No he sufrido ya lo suficiente Para eso me morí Para eso me morí No te he mandado a invitación, Andrés Manuel No sabés de la que estás hablando ¿Y qué lado es ese? Pero lo que pasó ahora es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos descubrió Ay, Tamaulipas Tamaulipas, ya Lo platicamos Tamaulipas, ya, güey Entonces, neta ¿Por qué no puedes ser más como Mérida? ¿Y cocinar rico? Y ser buena gente No, ahí das Con tu crimen organizado Pero bueno Descubrió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Posibles vínculos del crimen organizado detrás de la campaña de Américo Villarreal Candidato de Morena a la gobernación de Tamaulipas ¡Qué sorpresa, hijo, nadie! A ver, platicamos antes del corte Todos los exgobernadores de Tamaulipas están en el bote Todos Pero lleva un proceso, ¿no? Lleva sus tiempos Este cuate todavía no es gobernador Y ya está pintando Lo cual lo perfila como gobernador Eso es lo interesante Amlo o la cuate ¿Defenderá a este candidato como lo hizo con Salgado Macedonio? Eso, flaco Te está respondiendo Pérate, pérate Fíjate, dice Según el informe del Departamento del Tesoro de Escuridad Lo cacharon los gringos Esto sí es lo que ha hecho con Salgado Esto sí es lo que ha hecho con Salgado No, y es peor porque luego va a pasar como con Cienfuegos Que va a decir No, es que los quieren desacreditar No, es que los quieren desacreditar Este no es Cienfuegos, güey Este sí se llama Américo Sí, lo hace el señor Cienfuegos Este güey no llega ni a diez Este güey no llega ni a diez flamas No, no, no No llega ni así por robar Bueno, según el informe El Departamento del Tesoro Descubrió transferencias de fondos ilícitos Por parte de un líder huachicolero asesinado ¿Todavía existe el huachicol? No, no Al parecer sí Al parecer hay que Ya lo habíamos erradicado Como la viruela El primer trimestre de licenciados ¿No te crees que no había gasolina en todo el país? No, nomás existe Le transfirió veinte millones de dólares Son de dólares ¿Y con qué concepto le puso ahí? ¿Y cómo sacó una licencia para huachicolar? Porque está muy buen el business Uno que se para el trabajo Veinte milloncitos, papá ¿Cómo te cae dinero? No, de dólares ¿De dólares? De dólares De dólares Ya ni se me hace el cálculo No, ya ni me... No, ya si quieren no es candidato ya Conoces veinte millones Bueno, mira Entre las transferencias que más destacan Hay una por más de cuatrocientos millones de pesos A Francisco Villarreal Santiago Hijo del candidato de Morena Américo Villarreal Anaya En la gobernatura de Tamaulipas Qué buenos tiempos Es que eso es... Ese es el PRI bueno Exacto Me hace no extrañar al PRI Eso nos han solucido Y me hace como recordarlo Decirle El licenciado Salinas no está tan lejos Luego uno los quiere defender Un tanal estaba Un tanal Un rap en nada más Sí, a nada Exactamente Pues los hallazgos surgen luego de que el hermano del capo Julio Carmona Angulo También conocido como el rey del huachicol Brindara información a las autoridades Sí, brindara a las autoridades Sí, es mi familiar A las autoridades estadounidenses A cambio de protección en este país Incluida información sobre el financiamiento de políticos Por parte del crimen organizado Y que sale acá a Míral América A mí lo que se me hace más canijo de esto Es que los cacharon los gabachos O sea, ahí sí aplica la ley Es como ya, ya Es lo primero que dicen No estábamos tan mal con Salinas, güey Teníamos a los zapatistas Teníamos... Había folclor en todo el país, ¿no? Sí, el problema era Chiapas Había intercambio Nuestro máximo problema era Chiapas ¿Qué hacíamos? ¿Lo que hemos hecho todos los Chiapas? No, no te volteas No, no, no Que canten, maná y que hay fanes Sí Ahí se resolvió Ha hecho conocido como el abrazo del Azteca El abrazo del Azteca El abrazo del Azteca El abrazo del Azteca ¿Sí te acuerdas? Oye, para mí fue histórico Sí, sí fue histórico Fue histórico Porque lo odiaba ¿Sabes cómo quedaba? Pero Saúl era más Los tratados de Santa Úrsula ¡Ay, no, 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 no! ¡Cállate! ¡Qué barra! El plan de Santa Úrsula El plan de Santa Úrsula Temos dos declaraciones En las filas de Morena Se encuentran personajes involucrados En estos delitos Entre ellos Ocho Candidatos a gobernaciones Alcaldías Y consejos municipales Pues ya déjenlo vacío Ya déjenlo así Que se conviene solitos Oye, si está del lado de Jesús Pero cuando se juntaba con los fariseos Sí Y las prostitutas Está muy de ese lado ya Es el Jesús más enojadón El que latiga El Jesús de Correlos El que hizo vino El que hizo vino No, no, no El Jesús que te unge El Jesús que te da El que te apalea Exactamente O otro Jesús O algún otro Debe haber sido el único Oye, este Tú que has ido de vacaciones A Rusia Sí, lo tenía pensadito Ya no vayas Ya dijo la ONU ¿Qué? Mejor no Ya se va a acabar la Es que lo que está diciendo Todo el mundo No, pues la guerra ya estuvo ¿No? Sí Ya mejor la paz Y la ONU dijo Yo estudié algún tiempo ahí No, hablaron directamente Oye, vas a estar Estuvianero Ok ¿Ya lo dijo Ciro? De ahí hace la vieneta, ¿no? Ándale Buenos días, Chumel Son las doce Cuna de la vieneta Buenos días, Chumel Son las doce Dime, sí Vengo de Oiga, fíjese que Este, el secretario de la ONU ¿Se acuerda que ha dicho Que siempre se iba a acabar la guerra? Sí, me acuerdo Ya no Ya no, chico Gutiérrez ¿Cómo que la guerra es toda así? Gutiérrez Pues digo que no se va a acabar En un futuro inmediato No divisa un alto al fuego Entre Rusia y Ucrania Sin embargo prometió Estar listo Para cuando sea Ayudar a encontrar Una solución de paz Acorde al derecho internacional Esto lleva Jiribilla Porque quiere decir Que ya habló Con los dos brothers Y dijo que no Y dijo Putin que no Del otro brother Dice que no es Putin Putin ni siquiera abre la puerta O sea, ya pudieron haber dicho Lo que quieran Pero pues ahora Desde Viena Nos llega Cuna de la vieneta Como dice el maldito Nos llega Nos llega la noticia De que no Pues no Si usted vaya mejor Apartando gasolina Me preocupo Porque la carpeta de AMLO En la 1 Debe estar todavía más abajo Todavía no No lo van a ver Bueno, dice Gutiérrez Que llegó a Viena Desde Moldavia Aludía así A sus recientes viajes A Moscú ¿Y quién? Lo que decías Ya fue a Moscú ¿Ya fue a quién? Te digo Ajá Ya habló Con los dos Dijo Oye, pero ya ¿Qué crees? No Conténtense Pues dijo que no No consiguió lograr avances Hacia una tregua En la guerra de Ucrania Pero sí en el rescate De civiles De la planta De Azovast Azovstal Azovstal Está muy mal tu Mi cuna Sí, lo han oxidado Ya estoy viendo Las de James Bond Otra vez El Rusovski Dijo que no Que no va a parar En la ciudad de Mariupol Cuna de María Paola De ahí nació ella Exactamente Bueno, no va a acabar la guerra Pronto Yo tengo un tema Ahorita El lunes que nos comimos La vieneta que te regalaron Está más chiquita Ah, por cierto Estuvo bien rica Gracias Muchas gracias La vieneta de Chubel Ya la hacen más chiquita Güey, ¿no? Ya no había visto una Me regalé comida O sea, ya no llega O sea Si no llega Ni los iPads ¿Te acuerdas Unos bien bonitos El tigrecito huichol Que me deben? ¿Cómo no? ¿Está en mi casa? Sí En la entrada La sala La segunda sala Allá está Entra así Lo ve Está bien feliz Porque siempre quise Harte huichol Y el petijo ¿Dónde habrá quedado? Está Lujo Lujo Huchol Pues la vieneta La están haciendo más chica Sí, están haciendo más Es una guerra Periodismo Tenemos acá Sí, la vieneta Muchas gracias A ver Por invitarlos Acá transmitir De sus instalaciones Ahorita vamos a comer Vengan a comer Y se van a arrepentir Los dejamos con la información De Joaquín López Le decimos Joaquín Ahí te van los kibis Vamos La radio de la república Con Chumel Torres ¿Qué mensajes nos dieron la gente? ¿Qué inquietudes? Oye Dijeron No, vamos a ilustrar bonito Para que tenga una idea Más o menos Pero no, no, no Gabriel ya estaba así Ya cállense Vamos a empezar Oye La gente está sacando conclusiones De Víctor tiene COVID Y te dieron cantando Muy cerquita de él ¿Cómo te sientes? No, yo me hice la prueba Y ya salió negativa O sea, ya, todo bien Yo, Chumel ya se hizo una Y si ya tú estás negativa Ya todo estaba negativa Es como Twitter de antes Si nos pega uno Le pego Es que Víctor es un envidioso Y dice que se contagió en la fiesta No es cierto No fue la fiesta No fue la fiesta No fue la fiesta En mi fiesta ¿Cómo va a estar? No sé que no ¿Verdad que no? El señor Boroboy Joaquín Azucena El diputado Boroboy El diputado Boroboy El diputado Boroboy Oye, que Joaquín es bien respetable Don Mario Ávila, por favor El cochino virus Esa gente Sí, sí, alguna de esas No, pero Irán lo tenemos ahí aislado O sea, sí Y el tema de esa gente Se vacunó Se puso la vacuna secreta La que La que Qué mala cosa que no viniste Víctorcito Qué mala suerte No vamos cuando no viene el papá Ah, sí, sí ¿Qué le hizo lo que? Víctor, Víctor Sí, sí ¿Cómo nos atrevemos a venir? ¿Por qué si van cuando no? Que porque él nunca falta Que él siempre está acá Es que no es el dicho Ella es su alma Es trivallar Es el corazón ya oscuro de esa gente O sea, no se quita No hay vacuna para eso Por eso uno mira Feliz, qué onda Mira, uno tiene lo que se merece Una marquesita Así le paga la vida a uno cuando obra bien Así es Le baja su Su cochinita de las alturas Sáquete la cochinita, Osvaldo Ahorita Ahorita Oye, si nos preguntan De estos micrófonos ¿Quién pumpó? Ah, mira, ahí se engrupó Fórmula Sí, güey Bueno, el Osvaldo no Pero El Osvaldo no Es que es de aquí Pero ya hay tres por lo menos Ya hay tres Poco a poco Ya sí ¿Cuántos años llevamos? Es como yo Centro poco a poco ¿Cuántos años llevamos? Seis años ¿Ya un seis años? Oye, Osvaldo ¿De qué es el agua verde? Pregunta a la gente Es agüita de chaya Hay de dos versiones Tenemos con limón Y con viña Ah, con viña O con viña Oigan Nos encantaría seguirle aquí En Facebook Pero ching Como que se me está pagando Ya no tengo pila Amigos Oigan Pero nos fascinaría Que no se quiera platicar Pero yo creo que es hora de ir Ah, esa marihuana Sí, la dueña de la casa Me está diciendo Traficándola La reina del guachis Vámonos ya Muchos años Pero acompañarlos Nos vemos mañana En punto de la hora De la tarde Y nos vemos en el Pulso A República A las ocho de la noche Que tengan un bonito miércoles Bye, bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radiofórmula.mx La reina del guachis